Para las manchas de grasa en el mantel, aplico media cucharada de varnish mezclada con agua directamente sobre la mancha y lo pongo a remojar. La mancha desaparece. Mira, lo que yo hago es lo siguiente. Cojo un poquito de agua, le aplico varnish, acuerpo y echo sobre la mancha. ¡Wow! La ropa me queda espectacular. Tranquila, las manchas siempre salen. Pongo la ropa en la lavadora con una cuchara de varnish y detergente. ¡Queda como nueva!